Yo tengo ya la casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti, para mí será un refugio de amores, será una cosa ideal y entre romanes y flores formaremos nuestro hogar ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad para completar la dicha y nuestra felicidad hace falta una cosita, que será, que será es una cosa chiquita, por cierto muy singular es como una muñequita que alegrará nuestro hogar ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!